con nosotros el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso Nacional, César Losa. Presidente, muy buenos días para usted. Gracias por permitirnos esta llamada a esta hora desde su ciudad. Daniel, buenos días. Un corte al saludo para el presidente de la mesa de trabajo y a la gente. Nos acompaña en la mañana de hoy en la mesa de trabajo Daniel Barba, quien va a plantear conmigo las preguntas, señor presidente. Bueno. Gracias, Yanis. Yanis, antes de entrar en materia con relación al colegio, ahora por el interno podemos hablar para mirar como sindicato, cómo nos podemos vincular. Muchas gracias, presidente, claro que sí. No es un colegio, es una comunidad, son siete familias, pero yo le cuento en un ratico. Muchas gracias. Seis veinte minutos, presidente. Hace algunos días, bueno, hace un par de días, conocimos un pronunciamiento hecho por la Unión Sindical Obrera, usted como su representante, hablando de la preocupación por la, lo que podría ser la desinversión de Ecopetrol en el dos mil veinticuatro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que hay un contexto nacional, lo quiero explicar rápidamente. Ecopetrol pasa a invertir en el año dos mil veintitrés cuatro mil doscientos millones de dólares a invertir tres mil novecientos millones de dólares en el año dos mil veinticuatro, pero parte de esa inversión se va para el périmen en Estados Unidos, que son aproximadamente entre mil cien y mil doscientos millones de dólares. Nos preocupa la inversión en el país y para ser muy concreto lo que está o lo que va a ocurrir en la vicepresidencia regional central. Efectivamente, esta semana que está transcurriendo el día lunes, nos reunimos con el vicepresidente de la regional central y con todo su equipo de liderazgo y nos daban a conocer el panorama de esta vicepresidencia. Y por supuesto que al sindicato y a la región nos debe inquietar cuando nos informan que de ciento setenta y ocho millones de dólares vamos a pasar a ciento diecisiete. Hay una reducción de más del treinta y cinco por ciento. Eso significa que van a haber menos equipos operando, vamos a tener menos trabajos de workover y solamente va a haber un equipo de perforación en la Sira a cargo de Sierra Col. En el resto de campos, es decir, Lizama, Sabana de Torres, Tisquidama, San Roque, Casave, Cantagallo, no van a haber equipos perforando y por supuesto que eso genera un impacto en la en el área como quiera que hay menos equipos, hay menos trabajo, hay menos empleabilidad y eso puede generar conflictividad social. Y por eso nuestro llamado y estamos pues solicitándole, como hicimos en la reunión, directamente a la vicepresidencia que se consigan recursos que permitan apalancar el plan de inversiones de Ecopetrol. Esto tiene varias líneas, varias aristas. La vicepresidencia regional central, esta área del país, le aporta aproximadamente diariamente a la refinería de Barranco Barbeja 50.000 barriles. Necesitamos aportar eso, como quiera que hay que garantizar las cargas de las refinerías, pero también, por supuesto, el tema de impacto social es determinante en esta parte del país. Entonces, en ese sentido, el sindicato ha hecho un llamado. Ecopetrol ha dicho pues, el vicepresidente manifestó que es necesario buscar alternativas, buscar inversionistas, buscar capital, pues, con alianzas estratégicas para poder mantener las operaciones. Y pues, el sindicato ha planteado que estas inversiones las debe hacer de manera directa a Ecopetrol y estamos en ese escenario. Entonces, el panorama está pues en esa tónica donde lo estamos planteando a raíz de esta información que nos da de manera concreta la misma vicepresidencia regional central. En términos de dinero, en términos económicos, estaríamos hablando de aproximadamente dos mil millones de dólares de desinversión para el país. ¿Cuánto sería? Para el país, al pasar de cuatro mil doscientos a tres mil novecientos, inmediatamente hay trescientos millones de dólares. Pero si uno le aplica la inflación que no se tuvo en cuenta, pues, porque a esos cuatro mil doscientos se le ha debido aplicar la inflación, que son más o menos cuatrocientos, veinte y trescientos que dejan de aplicar son setecientos. Estamos hablando de una desinversión entre setecientos y ochocientos millones de dólares. A nivel global, ¿cierto? Pero cuando aterrizamos, pues, en el área nuestra, en la vicepresidencia regional central, Magdalena Medio, encontramos que el capital de inversión de ciento setenta y ocho millones de dólares del año 2023 se reduce a ciento diecisiete. Una una desinversión del treinta y cinco por ciento. Eh, eh, César, buen día, eh, bajaría entonces, afectaría entonces la exploración, la producción, por ende, la capacidad de carga en la refinería? ¿En cuánto? En estos momentos, la capacidad de carga en la refinería está garantizada. En el en el corto y en el mediano plazo, seguramente que para suplir los cincuenta mil barriles que aporta la vicepresidencia regional central, pues, Ecopetrol va a tener que buscar esos barriles en otro lado. Eh, eso es una situación, pues, que nosotros avizoramos. Y lo otro, lo otro que es muy importante tenerlo en cuenta como región, todos los actores de la región es que, por supuesto, si hay menos recursos, pues, hay menos equipos operando, hay menos empleo, y eso genera conflictividad social, porque nuestra región depende, eh, en gran parte de la industria petrolera, y la industria petrolera en el área, pues, depende de la refinería de Barranca, pero también de los campos de producción. Muy bien. Aterrizando la Barranca Bermeja, ¿de qué manera podría verse afectada la ciudad? Hablando de Barranca Bermeja, con temas de empleabilidad, por ejemplo, porque siempre se ha luchado y se han hecho movilizaciones y manifestaciones por contratación de mano de obra local, calificada, por todo lo que tiene que ver con la capacitación de gente que se esmera en Barranca Bermeja por hacerlo, para entrar a la industria del petróleo, ¿no serían entonces más personas las desempleadas en torno a la industria petrolera con esta noticia que usted nos da? Estoy buscando acá un dato para ser muy concreto, perdóname que esté mirando acá. Tranquilo, sí, señor. En trabajos de WorkCover vamos a pasar de tener 133 trabajos en el año 2023 a 67 trabajos. Esta es una información oficial que nos entrega Copetrol. Un trabajo de WorkCover es un trabajo que realizan unos equipos, unas torres que no son de perforación, pero que hacen completamiento y mantenimiento a los pozos de petróleo. Cada equipo de estos pues tiene una ocupación directamente en la boca del pozo de aproximadamente 40 personas, pero si uno suma todo lo que hay en el entorno, puede llegar a 80, 100 personas, todo el empleo que se genera el directo o indirecto. Cuando estos equipos dejen de operar, por supuesto que eso va a tener un impacto directo en el empleo en los campos de producción. En consecuencia, nosotros consideramos que no se debe desinvertir por razones fundamentales. Primero, por estrategia, razones estratégicas. Es necesario garantizar la producción, es necesario garantizar la incorporación de reservas, pero también en materia de empleo, pues, la situación se puede poner crítica. Ahora, el año pasado, de acuerdo a las cifras que nos entrega Ecopetrol, en promedio fueron más de 14 mil trabajadores de empresas tercerizadas. Ecopetrol denomina en su informe aliados. Son trabajadores de firmas contratistas que han laborado en diferentes actividades en los campos de producción y que en la medida en que haya menos trabajo, pues, se va a haber afectado el empleo. Ese es un tema que no está desalineado con la información que nos entrega Campetrol. Campetrol es la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Petroleros y en los informes. Ustedes los pueden ver, los pueden enviar ahora. En esos informes es concluyente la la inactividad de equipos, como quiera que en el último año hay 40 equipos menos entre equipos de perforación y equipos de work cover, equipos para hacer completamiento de pozos en todo el país. Y eso, pues, se traduce en desempleo y eso no escapa a nuestra región. Presidente, ¿hasta dónde esto puede ser responsabilidad de las decisiones del presidente Petro, por ejemplo? Bueno, en el país se ha venido planteando por parte del presidente y por parte de la línea de gobierno y estamos identificados con eso, con la transición energética. Es decir, hay que ir paulatinamente generando otras fuentes de energías alternativas, limpias, renovables. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que no compartimos es que se desinvierta en la industria. Y obviamente que en esto tenemos diferencias con el gobierno, porque en el reciente informe que conocimos los colombianos sobre ecopetrol, hay un dato muy interesante que nos debe llamar poderosamente la atención. No se están incorporando reservas 1-1. Es decir, si se gasta un barril, se debe incorporar, si se consume un barril o se extrae un barril, se debe incorporar un barril en reserva. El año pasado se produjeron, ecopetrol produjo 247 millones de barriles y se incorporaron en reserva 119 millones de barriles, es decir, el 48%. ¿Qué pasa? Nuestras reservas están para un poco más de siete años. Una empresa petrolera en el mundo vale por sus reservas. Yo he dicho, es coloquial, pero se pueden hacer las comparaciones, guardar las proporciones. Aquella empresa petrolera que no incorpora reservas es como aquel jugador de fútbol que está catalogado como goleador y que no hace goles, pierde valor. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que el gobierno debe hacer un replanteamiento en la política energética. Es necesario, y así se lo hemos dicho al ministro de Minas, al director de Hidrocarburos, al ministro de Hacienda, al presidente de Ecopetrol. Así lo vamos a decir en la asamblea que se va a hacer el próximo viernes. Nosotros necesitamos que en el país se haga un plan construido con rigurosidad, rigurosidad técnica para dos cosas. Uno, para incorporar reservas, más reservas para el país, para garantizar la suficiencia de autosuficiencia energética, pero también es necesario hacer un plan de trabajo para mejorar el factor de recobro, para producir más barriles para el país, para que se genere más empleo y para que se generen las cargas de nuestras refinerías. Por supuesto que eso tiene un impacto en toda la economía nacional. Bien, al bajar la carga, lógicamente, esto en materia de, se va a ver reflejado en materia del pago de los impuestos y en materia de regalías, ¿cierto, presidente? Bueno, si hay menos producción, esto es claro, esto es concluyente porque esta es una ecuación. Las regalías que reciben las zonas petroleras, los departamentos petroleros, que en Colombia son ocho departamentos, pues obviamente que están conectadas, son iguales a la, o dependen de la producción que tenga el país, obviamente el precio del barril, pero si hay menos producción, van a recibir menos regalías. Eso tiene un impacto, un impacto redondo, si cabe el término, pues, porque además de impactar en el empleo, impacta en lo que reciben las comunidades petroleras. Ahora, yo creo que hay que destacar lo siguiente, esta empresa debe tener robustez, debe tener fortaleza económica, hoy la tiene, es la empresa más importante del país, Ecopetrol, Ecopetrol es la que garantiza, en buena parte, que la balanza económica del país, las exportaciones, están soportadas en el petróleo, en buena parte, en ocasiones, hasta en el 55, 60%, por lo tanto, no se puede dejar de invertir. Ahora, el barril en estos momentos supera el marcador de barril de crudo en el mundo para Ecopetrol, que es el tren, y está por el orden de los 80, 81, 82 dólares el barril. Los proyectos debieran pasar todos, como quiera que el costo de levantamiento del barril en Ecopetrol, pues, permite, no supera los 25, 28 dólares, eso depende, pues, de los campos, hay partes donde el costo de levantamiento es 14, 13 dólares, en consecuencia, todos los proyectos debieran pasar, el estudio económico que se hace, y por lo tanto, hacer la inversión, que Ecopetrol puede hacer el precio, puede hacer nuevos planes con el Ministerio de Hacienda, que garantice el plan de inversiones en el país, en todas las áreas del país, es un tema que, por supuesto, no preocupa, porque Ecopetrol debe buscar gas y petróleo para garantizar la soberanía energética. Presidente, esta exigencia que se hace Ecopetrol para implementar el plan de inversiones requerido para esta crisis que ustedes anuncian, también se la van a hacer a la Presidencia de la República para terminar la entrevista. Nosotros estamos haciendo, vea, hace 15 días hablamos con el Ministerio de Hacienda, con el doctor Ricardo Jorilla, y le planteamos una mesa técnica con participación de todos los actores del Gobierno Nacional, del Sindicato, del ICP de Ecopetrol, precisamente para hacer este plan de trabajo que nos permita incorporar reservas y mejorar el factor de recobro en el país. Y, por supuesto, lo seguimos haciendo y lo vamos a plantear en la Asamblea del próximo viernes, donde hay cambio de Junta Directiva. Y para cerrar la entrevista, esperamos que esta Junta Directiva se sintonice precisamente con las necesidades que tiene Ecopetrol, con lo que viene planteando el Sindicato en materia de desarrollo territorial, pero también que se sintonice con el fortalecimiento de Ecopetrol en producción de petróleo y gas, y también, por supuesto, que lidere la transición energética. Muy bien, presidente. Muchísimas gracias por su tiempo. Lo dejamos porque sabemos que tiene un compromiso en contados minutos, pero atentos estamos a las noticias que se generan desde la Unión Sindical Obrera Uso para el país y para la ciudad. Muy amable, presidente. Muchas gracias. Buen día, Yanir. Muchas gracias. Buen día para usted también. Seis de la mañana, treinta y cuatro minutos. Muy importante todo lo que hemos escuchado en la mañana de hoy frente a este tema de la desinversión de Ecopetrol. Es obviamente un tema que debe llamar la atención de los barranqueños, sobre todo cuando anuncian, Daniel, las consecuencias económicas que podría generar este impacto en la región. en el proceso de intocción de la región. Bueno, ya estaba, ya está. Lo mismo. No.